Seguro que algún día tenéis que hacer un pastel de celebración grande, como por ejemplo para un bautizo, para una comunión, para una boda. Bueno, pues mañana yo tengo un compromiso. Mi nuera hace 40 años y le voy a hacer un pastel de tres pisos. Si lo queréis hacer, si algún día lo necesitáis, aquí el Forné de Leya os da la solución. ¡Gracias! Necesitaremos estos ingredientes. Los huevos, el azúcar, la harina, la ralladura de limón, la levadura química, leche, aceite y un pelín de sal. Con todos estos ingredientes empezamos. Hemos separado las claras de las yemas fuera de cámara. Ahora vamos a montar las claras. Yo voy a utilizar esta máquina, pero si no la tenéis, podéis hacerlo con unas varillas. A las claras yo siempre le pongo un pelín de sal. Nos montarán mejor. Y empezaremos a batirlas. Nos tienen que quedar a punto de nieve. Antes de terminar de montarlas, le ponemos la mitad, más o menos, del azúcar. Más o menos, ¿eh? Esto no es importante. Y seguimos montando. Y ahora lo vamos a pasar a otro bol, que es más grande. Fijaros qué textura que tiene la clara montada. Así la tenemos que conseguir. A continuación, vamos a poner las yemas de los huevos, el aceite, la leche, el azúcar y la ralladura de limón. Y hemos ahora de batirlas hasta que nos queden un color blanquito. Adelante. Bueno, ya las tenemos montadas las yemas. ¿Veis cómo ha quedado más blanco y también mucho más esponjoso? Ahora pasaremos las claras a las yemas. Las tenemos que integrar. Procurando que no se nos bajen demasiado. En un par de veces, las vamos integrando así, ¿veis? En modo envolvente. Como no me va a caber la harina, lo traspasamos a una olla más grande. Mezclaremos la levadura química con la harina. A continuación, le vamos a poner ya la harina tamizada. Es importante tamizarla. Y en un par o tres de veces. Movemos bien. En modo envolvente. Procurando que no se nos baje la harina abajo. Porque como la harina pesa, pues se nos va para abajo. Y esto no interesa. Así, ¿veis? Removiéndolo. Integrándolo. De abajo a arriba. Así. ¡Hala! Un poco más. Ya sé que me vais a decir que esto con las manos, pero yo para integrar bien la harina, al final, en el último momentito, lo hago con las manos y el brazo. Porque abajo, fijaros, ahora lo veréis. Mirad, ¿veis? Continúa habiendo harina. ¿Veis? Por lo tanto, con las manos le vamos subiendo de abajo a arriba y la integramos. No hay otra manera, ¿eh? Utilizaremos un molde de 28 centímetros y dos de 25. Ahora vamos a poner un poquito de papel de hornear en el aro grande. Lo pondremos así. Lo apretamos. Y lo cerramos. Y el resto sobrante, lo vamos a cortar. Para no meterlo en el horno, pues se corta y listo. Hemos untado con mantequilla los bordes y un poquito el papel también, para que no se nos pegue. Y ahora ya pasamos la mezcla. Los vamos a cocer en dos veces, porque en el horno no nos caben. Hemos tenido un error de cálculo. El molde de 25, lo hemos tenido que hacer de 22, porque no nos llegaba suficientemente la masa. Pero bueno, lo hacemos uno más pequeñito. Bueno, solucionado el pequeño error de cálculo, tenemos el de 28, el de 25 y el de 22. Vamos al horno. Le daremos unos golpecitos, para que saquen las burbujas. El horno lo tenemos precalentado a 175 grados. Y ahora vamos a cocer los dos pequeñitos, porque los tres no caben. Uno al fondo, y otro delante. A cocer, y luego ya os diré el tiempo. Llevan 20 minutos en el horno, y este es su aspecto. Fijaros cómo han subido. Antes no os lo he dicho, pero el calor del horno, por arriba y por abajo. Ahora vamos a hacer la prueba del palillo. ¿Veis qué bonitos han quedado? Luego bajarán un poco, siempre bajan un poquito. La prueba del palillo consiste en pincharlo hasta el fondo, y si sale limpio, ¿veis? Que ya no sale mojado, que está seco. Ya están. Ya los tenemos cocidos. Ahora los dejaremos enfriar. Pero ya vamos a poner el siguiente. Y el horno, ya os lo he dicho, bajito, a 170-175 grados, por arriba y por abajo. Venga, a seguir cociendo. El tiempo de horneado han sido 45 minutos. Una vez se nos han enfriado del todo, lo vamos a desmoldar. Se desmolda fácilmente. Fijaros, ¿veis? Así. Y sacamos el papel de hornear que le habíamos puesto. Para que nos quede completamente plano, yo siempre le corto la parte de arriba. Voy a utilizar esta herramienta que va muy bien, porque se apoya el suelo y lo cortas perfectamente. Pero si no la tenéis, con un cuchillo de sierra, también le podéis quitar esta capa. Empezamos. Esto que sobra, también se aprovecha. Está muy bueno con la leche. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer un almíbar y vamos a necesitar azúcar y agua. Y yo también le voy a poner un poquito de guantró. Se puede poner ron o cualquier tipo. También se puede hacer sin ningún tipo de licor. Pero teniendo en cuenta que tenemos que poner la misma cantidad de azúcar que de agua o de líquido. ponemos el azúcar y el agua y reservamos el licor para más tarde. cuando empiece a hervir le ponemos el licor y lo dejaremos un minutito que hierva. Apagamos el fuego. Con la misma herramienta lo cortaremos por la mitad procurando que la parte de abajo quede un poquitín más alta. Y ahora atención, importante. Lo vamos a abrir pero procurando dejarlo de una manera que luego al volverlo a tapar nos quede en el mismo sitio. Y vamos a pintar nuestros bizcochos con el almíbar. Así, bien emborrachaditos. Yo se lo pongo a las dos caras. Si os sobra un poquito de almíbar lo podéis poner en un bote cerrado y guardarlo en la nevera. Y yo los voy a rellenar ahora con mermelada de melocotón. La extenderemos bien así, repartidita por todos los lados. Y como antes os decía la tapa procuramos que sea tal como la hemos puesto y así nos quedará perfecto. Tapamos. Ahora los voy a poner en el frigorífico unos 30 minutos o 40 mientras voy a hacer el chocolate porque vamos a hacerlos de chocolate brillante. Seguro que muchas veces cuando pasáis por delante de una pastelería veis unos pasteles con un chocolate brillante que son muy bonitos. Pues bien, hoy lo vamos a hacer que va a quedar una cobertura de chocolate como un espejo. Ya lo veréis. Necesitamos chocolate, azúcar, azúcar glass, azúcar lustre, agua, cacao en polvo, gelatina en láminas y nata. nata para montar. Primero vamos a hidratar las placas de gelatina. Las pondremos en agua. Tienen que estar unos 5 minutos. Ponemos un cazo al fuego con el agua y el azúcar. Removemos un poco. Cuando empiece a hervir ponemos la gelatina. Así, ¿veis? bien escurridita. Al fuego. Y removemos enérgicamente para que se disuelva totalmente. Y apagamos el fuego. Bueno, con el calor es fácil, se disuelve rápido. A continuación le ponemos el chocolate que lo hemos triturado previamente y removemos bien. y también le ponemos finalmente el cacao en polvo. Seguimos removiendo. Y finalmente ya le ponemos la nata o crema de leche. Continuamos removiendo. Para que no nos quede ningún grumo yo le pongo el batidor eléctrico. Lo voy a batir bien. Y para que quede sin ningún grumo lo vamos a pasar por un colador. Nos tiene que quedar con un brillo sensacional. Hemos dejado enfriar el chocolate. Para ir bien tiene que estar a unos 30 grados. Seguramente os preguntaréis ¿por qué hemos puesto nuestros pasteles en el frigorífico? Pues muy sencillo. La respuesta es porque ahora al tirar el chocolate al encontrar el bizcocho frío el chocolate se contrae y nos queda más brillante. Lo echamos sin miedo. Se tiene que desbordar. La que cae abajo luego la aprovecharemos. Con un pincel acabamos de rellenar los lados. Con la que nos ha caído ¿veis? Lo vamos aplicando. No sé si la cámara lo aprecia pero los tres están súper súper brillantes. Si veis que con una sola capa de chocolate no es suficiente porque a veces el bizcocho chupa el chocolate y se le tiene que poner otra segunda capa para que quede así de brillante. Me miro y me veo la cara reflejada. Bueno y ahora vamos a poner granillo alrededor. Granillo de almendra. Así veis en los laterales lo vamos cubriendo de almendra en granillo. Finalmente para decoración yo le pongo unas florecitas de colores. Son de azúcar. Los vamos a ir poniendo poquito a poco las vamos clavando. así. Ahora va una amarilla y ahora ya va una rosa. Una blanca. Una blanca. Veo que hay blanca. Sí señora. Muy bien. Blanca. Y ahora ya otra vez la rosa. Bueno ya lo tenemos listos. Ahora los vamos a poner sobre una peana. Una peana triple. Empezaremos por el pequeñito que irá arriba. Ahora pondremos el mayor en el piso de abajo. Y este que es el mediano al segundo piso. El pequeño al ático y el grande al sótano. Bien, amigos y amigas. Aquí tenemos nuestro pastel de tres pisos de celebración. Celebración importante. Espero y deseo que si lo hacéis algún día os salga tan bonito y tan bueno como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!